El comité organizador trabajaba a marchas forzadas, pero el 19 de septiembre de 1985 la tierra se cimbró dejando un caudal de pérdidas humanas y materiales, un caudal de llanto, pero también de un idiota incertidumbre. El mundial de 1986 se tambaleaba en México. Fue terrible por tanta desgracia. Se llegó a pensar, o uno se suspende el mundial o lo mantenemos con México. Yo consideré que el compromiso ya estaba tomado y que además mantener ese compromiso sería una muestra de que México se había recuperado del impacto de los terremotos. Y se llegó a la conclusión de que la mejor manera de demostrarle al mundo que México estaba de pie, que México se había sobrepuesto a este gravísimo y tan dramático desastre natural, era organizar el evento además de regresarle un poco al pueblo, un poco de alegría. Pero el temor de FIFA aún estaba centrado en los dos estadios de la Ciudad de México y en otro que padeció especialmente el sismo. Con el terremoto hubo que revisar el estadio de Mesa en donde había algunas grietas que alarmaban, que se revisó y que se llegó a la decisión sana, pero no solamente por buena voluntad, sino técnicamente de que no ofrecía ningún peligro. Sí, México estaba de pie. La venta de boletos iba por buen camino, pero hubo un problema con el boletaje que hasta ahora se revela. El terremoto nos tira las charolas. Nada más, échenle cuentas que si el Azteca tenía un aforo de 114 mil, más CEU que tenía 60 y tantos mil, 64, más Toluca que tendría 26, 25, 26 mil, multiplicado por el número de partidos de cada uno de ellos, pues tuvimos que ir a recogerlos. A pesar de los avatares del destino, tres meses después del terremoto se realizaba el sorteo de las selecciones mundialistas. Todo quedó listo para el debut de la selección mexicana, pero la preparación del equipo tricolor es una historia que merece relato aparte. Luego de la resaca que dejó la eliminación de México en el campeonato de Bolívar en 1981. La búsqueda por un nuevo técnico nacional se produjo más que circunstancialmente, a través de la prensa. Leo que dice, para mí sería un honor ser el director técnico de la selección mexicana. Le digo a Alberto Azaleo, que era mi secretario, oye, chécame quién es este loco que está diciendo eso. Me dice es Bora, aquí lo dice en el final. Y la selección ya tenía técnico. Desde este día Bora ya es técnico de manera oficial del equipo mexicano de fútbol. Yo pienso que la selección mexicana de fútbol debe practicar un fútbol competitivo. El proceso para el Mundial del 86 incluyó un año de concentración y giras por diversos lugares del mundo hasta llegar a un partido clave. El lugar era Roma, donde antes de jugar habían visitado la Santa Sede. Futbolistas mexicanos, es grato recibir a la selección nacional de México. Antes del partido, tan descansado. Así, nada, me dijimos, está diciendo adiós, dice, no, se van a llevar cinco. Y llegó el partido contra el campeón mundial, Italia. Desde que llegamos al estadio llegamos perdiendo 2-0. Llegamos, bajamos del camión de pants y nuestras maletitas. Y vemos llegar a los italianos con su traje, su gabardina, su maleta acá, su abrigo acá. Efectivamente, como lo había vaticinado el Papa, se llevaron cinco goles. Sin saberlo, Alfredo Tena jugó su último partido con la selección. La versión más ocurrida fue una disputa porque la federación firmó un contrato con Adidas para vestir a los jugadores. Llegó un momento en que la federación, me imagino, que les notificó, hemos firmado un contrato de exclusividad y esa exclusividad se tiene que respetar. Yo en ese entonces, desde años atrás, yo tenía el contrato con la empresa Puma, donde me habían tratado muy bien. Incluso, era menos la paga de lo que iba a ser las galidas, pero yo no quise cambiarlo, no se me hacía ético. La exclusión de Tena se manejó entonces como una supuesta indisciplina. De parábora fue importante poner una muestra de disciplina. Y le tocó a Alfredo, él tuvo una intervención odontológica, no te puedo decir de qué tipo. Eso no fue el problema, sino que no se dignó, entre comillas, avisar a su técnico en ese momento que lo que esperaba ahora es eso. Ya en el siguiente partido, toda la selección tenía a Bursa de Adidas y, bueno, a mí me habían ya desafectado. Entonces ya no me volvieron a llamar, para nada. Literalmente, la selección tomó otro rostro con la integración de nuevos jugadores. El grupo adquiere personalidad y un estilo de trabajo durante un año, hasta que se integra Hugo Sánchez. Sabíamos que tenía que venir Hugo Sánchez y entonces empezaron a hacer algunas variantes al esquema que nunca habíamos hecho. Hay muchas discusiones por qué Hugo esto, por qué Hugo esto, simplemente por qué Hugo, pues Hugo. Hugo fue un problema, porque, bueno, pues, él se le hacían concesiones. Que había permisos de, de, que venía de España, sí, digo, la verdad. Y bien hecho, hermano, porque si no tenías la oportunidad de venir y tenías la posibilidad de ganar un buen dinerito filmando un comercial y no pasaba nada para, para el partido, ya no había la razón por la cual no se le diera permiso, ¿no? Y eso, pues, lo da tanto la fama como la trascendencia que uno va teniendo. Y qué bonito sería que todos los jugadores de Ciarán no quisieran tener lo mismo que yo tengo. A pesar de las controversias, el grupo estaba convencido de sus propias capacidades. Ahí ve Enrique, toca bien la pelota, el Chícharo aparece ahí por el lado derecho, llega a la radio del fondo, saca centro-atrás, ¡Aquíbele! ¡Gol! Yo tenía jugadores que tenían una inteligencia futbolística excelente. Teníamos excelente grupo y después era muy fácil, jugamos muchos partidos. Y todo uno dice, vámonos para disfrutar y hacer todo posible de ganar. Y mi equipo de verdad fue ganador. Entonces llegó el día del debut, de los nervios, del primer partido, de la fiesta mexicana en el Estadio Azteca. Pero eso, lo veremos más adelante. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un chile fue la mascota del Mundial. El gol es la alegría del Mundial 86. Al principio dividió opiniones, aunque terminó por ser aceptado de buena gana. Y durante la presentación de Pique, también se dio a conocer el logotipo que representaría al Mundial mexicano. Un balón, uniendo a todo el mundo. Ambas imágenes se comercializaron como los máximos souvenirs de México 86. Al igual que los carteles, obra de la fotógrafa Annie Leibovitz. Pero el Mundial contó con otra mascota. Esta, exclusiva para el equipo mexicano. Una imagen muy identificada en nuestro país, pero que no tuvo el impacto de Pique. Usted es la mascota del equipo mexicano, de los equipos de Naciones Unidas. Sí, 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 sí. La selección mexicana para ganarse el apoyo del público, que entonces no era total. Grabó un disco, con muy buena voluntad. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y afición, con arombo y con valor, jubilosos desde el ambición. Ese era el propósito, ¿no? El acercamiento con los aficionados que nos hacía falta. Pero otras selecciones también buscaron un acercamiento con el público de México, la alemana, con México, mi amor. México, mi amor, mi amor, mi amor. Y la brasileña, que le dio un toque de mariachi en honor a Jalisco. Un hecho marcó de manera definitiva la ceremonia inaugural. Fue un recibimiento con música de viento. Sí, la recuerdo, desde luego. Y yo me explico la recifra, porque hubo muchos discursos antes de que yo pronunciara las palabras de inauguración. Doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. Bueno, o sea, nadie le puede gustar que de chifres, ¿verdad? El clamor de la tribuna, su sabor y su color fueron recogidos en el comercial de una cerveza que lanzó a la fama a una modelo hasta entonces desconocida. Estaba trabajando en producción. Creo que ya había una actriz que iba a ser el personaje principal del comercial. Pero el camarógrafo sugirió que, oye, ¿por qué no metes a Mar, que tiene un tipo un poquito así, que su personalidad es un poquito grande? A partir de ese momento, la modelo Mar Castro se llamó la Chiquitibum y para todo mundo. Y a veces a mi propia familia, es chistoso porque mi mamá o mi hermano, ¿qué pasó chiquití? Y es increíble que hasta ellos me cambiaron el nombre. Pero en 1986 Mar se topó con una dificultad derivada de su juventud. Hacía un frío terrible. Estábamos haciendo como que era verano y obviamente yo no llevaba, no llevaba, este, brasier debajo, entonces con el frío, pues se marca más, que no llevaba a ver a cierre. Entonces, este, salubridad, cuando se enteró que era menor de edad y que era un producto de alcohol, quitaron unas tomas que estaban muy cerca, unos close-ups. Y ese comercial se tuvo que editar después de que salió al aire. Hoy, 20 años más tarde, todo el Mundial de 86 nos trae recuerdos entrañables, como la propia forra que ahí fue monumental y que ahora se dio su lugar al modelo de las barras sudamericanas, pero que en ese Mundial se describió con la grandeza del propio Estadio Azteca. ¡Azteca! 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 ¡Azteca!